Chú, 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 chú Y esto es para ti, Teleceta Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Sí, con sabor, rica Dale O bailan las güeras, también las morenas Y las chaparritas, también las flaquitas a gozar Ar Ar También en mi tierra se baila esta cumbia Para que lo bailes, para que lo canten así Chú, 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 chú Y con sabor Para que lo canten así Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Es un baile nuevo para que la tumbes Pero no hacia abajo, sino para verla gozar También en mi tierra se baila esta cumbia Para que lo bailes, para que lo canten así Tumbara, tumbala, tumbala, moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas ¡Sí!